Es que también no es culpa de Imelda, o sea, uno no tiene la culpa de las palabras que diga una persona. A raíz de los recientes ataques de la consuegra de Maribel Guardia y los señalamientos de Addis Puñón, donde aseguraba que la actriz tenía fuertes crisis en su matrimonio con Marco Chacón, Maribel acaba de reaccionar colocando esta fotografía y este pie de página que dice Rumbo a Lagunilla, mi barrio, pero antes un beso de postre. ¿Les gustan los postres? Hashtag amor del bueno. Por otro lado, ambos asistieron muy juntitos a una casa hogar, evento al cual fueron invitados, lo cual finalmente nos confirmaría que no se divorcien. Y justamente ahí nos enteramos que la mamá de Imelda Tuñón, nuera de Maribel, tiene problemas con la bebida. Es una información sacada de contexto por la mamá de Imelda que tiene problemas con su manera de beber. Lo bueno es que ya se tiene claro el panorama para que no se siga generando problemas en el matrimonio de Maribel. Pero ante toda esta polémica que está alrededor de Maribel, los medios la fueron a buscar a la obra Lagunilla, mi barrio. Algunos seguidores la esperaron también, pero solo pudieron captar las imágenes de cómo salen tanto ella como su esposo. También les voy a decir, si hubiera, se entendería también porque Maribel no la debe estar pasando bien. Por otro lado, no se ha mencionado el gran apoyo que ha representado Marco Chacón en la vida de Maribel, siendo el bastón que ella necesitaba al punto que llevan 25 años juntos. De hecho, Marco era manager de Julián Figueroa. Entonces, ante los comentarios desafortunados que tuvo la mamá de Imelda Tuñón, su hija Ime reaccionó contestando a una fan que le dijo, Póngale un alto a su mamá. Ay, porfas, cantas muy bonito. Yo no la controlo ni vivo con ella. Le expresé mi enojo hacia ella, pero la verdad es que no nos llevamos bien. Con esto, Imelda dejó claro los hechos. Lamentablemente, su mamá no estaba en sus cinco sentidos y debido a eso actuó así. Y bueno, en otros temas te cuento cómo fue la boda de Alexis Ayala y Cintia Parísima. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.